¡Eso nomás! ¡Ay, papá, ya se vale regresar con tu ex! ¿Sí o no? Esta es la pregunta por la raza que dejó el espartado hace ratito. Debido a lo de este Ben Affleck y J-Lo. J-Lo, este, pues al parecer ya dejó a su actual pareja A-Rod y regresó con Ben Affleck. Ustedes del estelado de la generación de cristal, ¿cómo ven este rollo, este, tu chuntillo? ¿Qué haces por acá? Yo me siento feliz por Ben Affleck. Porque, sí, para aquellos que no conocen la vida de Ben Affleck, él ha estado demasiado triste por años. Pero le encanta el chupe a él. Tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Bueno, hay rumores de que él ha ido a rehab y cosas así para tratar de mejorarse. También es un poco adicto a fumar. ¡Pero agarramos reticidas! Jennifer Gardner estuvo con él. Él estuvo con Jennifer Gardner. Un poco loquita, pero... Bueno, él tampoco no está tan... ¿De acuerdo? ¿Sabías tú que él estuvo, creció por mucho tiempo en la Ciudad de México? ¡Ah, no, no sabía! ¡Chilango! Es chilango, pero de chiquito. ¡Ah, chilango de los billetes! ¡Los de billete! ¡Ah! ¿Se lo cuenta, no cuenta? ¡No, no cuentas! ¡Fifi! ¡Ah, never mind, never mind! ¡Ah, bajar de barrio! ¡Never mind! ¡Sí, sí, sí! Pero para todo el internet, como que nos sentimos mejor, porque al menos cuando está con sus parejas parece que está feliz, porque cada vez que lo vemos en una foto solo, pues se ve medio triste el compa. Entonces lo hacemos por la clica, lo hacemos por la clica. Oye, ¿entonces vale? ¿Se valdría regresar con tu ex? Supongamos, este, Zorrillo nos dijo más o menos, pues que ya no tiene parejas casi. No, 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 neta no. Pero le digo, le estaba diciendo al Zorrillo, ¿tú con quién vas a regresar si ya todas murieron todas tus viejitas de antes? Sí, sí, pero no, pues agarraría otra y luego pues con esa regreso. Pero mira, yo pienso que algo que estará bien regresar con el ex es cuando el ex te deja y tú dices, ¿sabes qué? Voy a regresar contigo. Y lo estás pensando atrás de tu mente y dices, ah, porque yo voy a cortar contigo. O sea, regresar con la venganza. Exactamente. Para vengarte de que te cortó. Sí, sí, sí. No tienes mejor que hacer con tu vida, Zorrillo. O sea, no, no, no. Estar como cuchito de palmas, ¿a quién jodes? Claro, claro. Porque tu lema es. Sí, 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 es, es, pues tú sabes ahí molestar. Es. O sea, yo me lo sé mejor que tú, tu lema que siempre dices. Sí, 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 sí. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, este, guachicolea, guachicolea? No, no, no. ¿Cuachicolea, mami? ¿Cuál era? Te lo digo, ¿verdad? Sí, 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 no me acuerdo. ¿El que no transa no avanza? Exacto. Te estoy diciendo. Te digo, 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 te digo. Sí, 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 sí. Pues que, la neta, está más gacho cuando te rompen contigo y tú tienes que regresar tu dignidad. Entonces. Por la dignidad. ¿Tú qué opinas? ¿Se vale regresar con un ex? Sí o no. WhatsApp paso 52982 8618. Esta línea 512 481 271. Tú has rezado con tu ex o tú y sabes que, oh, hell no. No, yo, chancla que tiro, no la voy a recoger. ¿Tú qué opinas? ¿Es del lado de la generación de Chuntillo? Hey, that's me. ¿Se ve esto? ¿O es más común de decir, sabes qué? Pues a nosotros nos viene valiendo un pepino empanizado. Oh my gosh, a cada rato. A cada rato todos andan regresando con todos los que estuvieron. Ya es a cada rato. Especialmente en tiempo de pandemia donde todos encuentran como que medio, ¿cómo se dice? Desperados. Desesperados. Thank you. Por encontrar a ese alguien. No, pues ya dicen, pues el que caiga. O sea, en la generación nueva, ¿sabes qué? Es mejor, más vale conocido que por conocer, ¿no? Exacto. I don't know what that means, but I think, sure. O sea, pues ya lo conocen un poquito y mejor, a salvo que ya conocer un poquito sus mañas que los que no lo conocen sus mañas. Creo que sería más como que, qué flojera tratar de volver a conquistar. O sea, son flojos, me llaman. Yeah, well, what did you expect? We have a thousand more things to do. Así como Batman, we have to save the day, baby. Para los que no saben, Ben Affleck is Batman. How dare you? Why does everybody say that? Leave him alone. That's all Batman. Batman. De tanto, de puro coraje. Cuando hizo ese Ben Affleck, este actor, hizo la interpretación de Bamba, Bamba, Bamba. Hoy lo, hoy lo, para bailar, la Bamba, Chille, para bailar, la Bamba, Chille, para bailar, las películas, las estoy chillando junto con Superman. Ah, sí, ¿qué tipo de especies que son esos, verdad? Chale, chale. ¿Tú qué opinas? Hay opinión de Guatapazos, Zorrillo. Así es, fíjate, no más, guache esto, conejo, llego, coche lo que es la raza. No, carnal, no, carnal. Eso jamás, mejor me ahorco con papel higiénico, compa. Puede ser. Ok, raza, un saludo ahí para el gran mister, el mero toro de Wally Sucker. Saludos, saludos. Y la guacha por acá, a ver qué tranza. Pues yo opino que regresar con Aex es válido hasta cierto punto, pienso yo, dependiendo de las cosas que hayan pasado, verdad, pero en este caso, con este compa, el Ben Affleck, yo creo que en vez de cuando se quiera bajar, agarrar agua, va a sacar pulque. No, pues, Jesús. Saludos, raza. A ver, yo, Amado, sorrillo, a ver por acá, ¿qué dice la raza? A ver, vamos a ver, muy buenos días, a la hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? María. ¿Qué pasó, mi María? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Se vale regresar con el ex, sí o no? No. ¿Por qué? Ay, ay, toda sentida, María. No manches. Déjala, déjala que se exprese, tiene sus razones. Bueno, bueno, a ver. ¿Por qué? Yo te tengo algo mejor que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. A ver. Ay, ay, imposible, imposible, pero a ver. Cállate, sorrillo. A ver. Ok, mira, así, conejo. A ver. Yo, lo que vomito, no me lo vuelvo a comer. No puede ser. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Así, cuando uno tira al hombre, a la mujer. Dije, para ver, perro. Comitando y te lo vuelves a comer, es una asquerosidad. No manches. No, no, no. No manches. Exactamente así. ¿En serio? O sea, pero bueno. Que tranquilo, señor. Ah, le salió, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Oye, hermosa. Es que más perros son los hombres. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Algunos. Mira, mira, de esas te digo por qué algunos. Sí. Yo me casé con el papá de mis hijos, duré con él ocho años casada, me separé de él y ahorita con la pareja que estoy, que no es papá de mis dos hijos, tengo veintidós años casada. ¡Vamos! ¡Ah, su! ¡Ah, sí! ¡Guau! No todos los hombres son iguales. ¿Tú crees que yo voy a volver con mi ex? Oye, ¿tú crees que no puedan cambiar de repente o ya sea las parejas, mujeres o hombres que tengan que la vida los cambian? Mira. Por lo menos el calzón. No. Tú te oyes muy joven, amiga. Tú te vas muy joven. Se portan mejor. Se portan mejor. No más para conseguir lo que quieren, pero siguen siendo los mismos como usted, como dice. ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Que el cuevero, aunque le quemen el hocico. O sea, que una persona no cambia. No puede cambiar. No. Sí, compa. Sí, 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 es lo que dice la amiga. Pues bueno, en eso sí te es bien, amiga, ¿eh? Pero yo pienso que a lo mejor, pues, se casaron muy jóvenes y pues no sabían ni cómo cotorrear, ni cómo resolver sus situaciones. Entonces fue por eso. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Sorry, y gracias por lo de joven, ¿eh? No, no, ya sabes. Aquí te tiro para, amiga. Nomás manda foto para confirmar, por favor. No lo hagas. Sorrido es un pervertido. Chale, chale, chale. Ya sé, ya sé. Oh, chale. Gracias, amiga. Háchale gana. Bendiciones. Igualmente, preciosa. Síguete reportando. ¿Tú qué opinas? Dígate, estaba viendo un poquito aquí de las parejas anteriores de Jennifer López. Ajá. Dígate, estuvo con uno que se llamaba David Cruz. Simón. Y luego con Weasley Snipes. Sí. Este actor que hizo de la de... Blade, ¿no? Blade, ¿no? Sí, la de Blade. Ajá, este bolivito también. Ohani Noah, es un bailarín también. Tommy Motola, el que es ahorita pareja de... La Talía. La Talía. Con él también. Con este Puff Daddy. Puff Daddy. Con Puff Daddy. Con Puff Daddy. Puff Daddy también fue de pareja de Jennifer López. Ajá. Chris Jude, otro bailarín. Ajá. Ben Affleck, con el que ahorita regresó. Mark Anthony también. Después de Mark Anthony anduvo con Casper Smart. Ajá. Después con Drake. Este rapero también anduvo con Drake. Con Drake, no way. Ahí está la foto, tal, mira. Ahí está la foto, ahí está la... Ay, pero tengo una foto tuya y de J-Lo ahí en Instagram. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir a la chilanga? ¿Yo qué? ¿A mí qué? Tuve un pasado muy turbio. A su medio. Pero fue antes de que Jennifer López estuviera así con muchas parejas. Ah, sí, sí, sí. Cuando era por... Sí, sí, sí. Por 1843. Sí, sí, sí. No digas tú. Chau, 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 chau. Después de Drake anduvo con obviamente Alex Rodríguez. Ajá. El beisbolista. El beisbolista A-Rod. Y ahorita pues ya regresó con Ben Affleck. Nada más fueron a una cita como amigos. Todos estuvimos platicando sobre eso el lunes. Y la abrazó bien sabroso y todo así. ¿Y tú no la abrazarías si estuvieras con J-Lo? No. No, ¿quién dijo? Que yo soy irrespetuoso ante las damas. Chale, chale. ¿Qué opinas? ¿Te vale regresar con tu ex, sí o no? Sí, Moira, guacha. Ya está ya más por acá. Nuestro compas, a ver. A ver. Adelante, copa. Te estamos escuchando. Tienes un mensaje muy importante para toda la población femenina de aquí de Austin. Adelante, mi compa. Bueno. No, qué bueno por tu comentario, ¿eh? Chale. Vamos a ir por acá a la Z. Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal, Río? ¿Qué tal, mi compa? ¿Cómo está el día de hoy? Hombre, hasta cuando me conecto con ustedes. Yo sé, yo sé, carnal. Me decías que tienes un mensaje muy importante para toda la población femenina de Austin. ¿Cuál es mi compa? Adelante. Pues yo estoy aquí de Austin. No sigo aquí de Austin. Primigete de San Luis de Potosí. ¿Qué hubo? Sí, pero nada, pues nada, por la razón que iba a comentar, no sé, fue ese rato y estaba apenas llegué aquí en Halle y estaba comentando de la, si se rezaban para atrás con su ex y es el otro. Sí. La verdad, yo sí me puedo rezar para atrás, pero nada, porque me engañó con otro y se quedó embarazada con otro, pero la verdad sí la quise chingos, pero y toda la quiero mucho, pero no, hombre, no, hombre, las mujeres estamos ahorita, esta es bien traccionera y me gustó como, pues era, era, era bien trabajadora y todo. Claro. Y nada, pero como, sí le doy mi respeto y, pero, como te digo, no, no, mi familia, si me arreglo para atrás con ellas, va a decir que nada, que... Bueno, mi compa, pero vamos a suponer que tu familia no te dice nada. ¿Tú la aceptarías todavía sabiendo que tiene un hijo de otro vato? O sea, piensa en eso, compa, cuando te puso el, cuando se puso el cuerno tí, carnal, la tenían en 20 uñas. O sea, alguien más la tenía ahí. O sea, que... Sí, eso sí. O sea, andaba, andaba más chupada que la paleta esa de, 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 de feria, carnal. Eh, nada, sí. Sí, pues no, 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 que tíe, compa, ya, como dice el dicho, guarache que usted tis, que usted pisa, no, no, guarache que recicla, bueno, guarache que le gusta y... Bueno, el chiste es, compa, que una vez que usted aviéntese, guarache, ya no vuelva a recogerlo. Ey. Ey. ¿A poco no? Ah, es que para seguir para adelante, pero como te digo, son las mujeres que son, que son fieles y todo, pero mira, fíjate, uno, 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 uno está trabajando, y mira, fíjate, no sé qué pasa la, la, la mujer en la casa, y como ella, ella, como yo, sí, a trabajar, y nada, que una vez me le encontré mensajes del otro, de su, no sé quién, y ese otro, luego de su ex, le... Ah, sí. Ah, pues le contigo, es lo que es, pero... Mira, mi compa, me alegra que está escuchando el show, porque como tú, hay muchos muchachos, muchos hombres que no saben valorar, no saben lo que tienen, y hay mujeres que nomás nos usan... Hoy nos usan... Exactamente, entonces, compa, valórate, compa, valórate, yo si fuera tú, no, 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 quédate, compa, me pusiera una de esas de que... ¿Cuál es el escombrillo? Una pelota, y luego, y luego, no, no, una chida, y le diría, ¿sabes qué? Me perdiste, ya nunca me vas a volver a tener, y ya, compa, y ya no le respondas, ¿eh? Como te digo, yo estoy aquí, como... Sí, pero suenas dolido, carnal, la neta. Ay, no, suena como que este segmento se llama lo que callan los compas. Yo lo estoy ofreciendo todo, y la he dado a todo, ponle que yo lo he dado a todo, lo he dado a todo lo que lo pueda dar. Sí. ¿Cómo te digo? Todo el dinero, ponle, no, lo he dado a todo mi dinero. ¿Cómo la ves con eso, conejo? Hijo. Para hacerle, para la renta, y para los niños, y todo. ¡Wow! ¿Tenías niños con ella? No, yo no tengo niños con ella, no, yo no tengo niños, yo no tengo niños con nadie, yo tengo, pues, tengo 33, 34 años. Ajá. ¿Pero estabas manteniendo niños de alguien más, entonces? No, pues, así, pero como ando con ella, con ella sí, pero ahorita no ando con nadie. Dale un consejo, conejo. Vamos, entonces, tú dices, ¿sabes qué? Yo no regreso con ella, o sí, ¿sabes qué? Si cambia, si hace esto, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Gresarías o no? Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no regreso con trazo. Qué bueno, compa, qué bueno, qué bueno. Lo tiene otro, con otro niño, no, hombre. No. Gracias al mañanero, desde más, gracias al mañanero, quitándole la venda a los hombres ahorita, de todas esas mujeres traicioneras. Salve, compita, muchas gracias, viejote. Bueno, ya está. Chido, compa, chido. Échame de ganas. Oye, ¿tú qué opinas? Dices, compita, ¿sabes qué? No, las mujeres son bien traicioneras, yo no regreso con nadie. El impacto que estamos teniendo ahorita en la vida de los demás, tocando buenos corazones. Corazones que ya nunca más van a volver a ser abusados, conejo. Hoy nomás. ¿Qué hubo? No me gusta nada de esto. I don't like nada de esto. A ver, ¿qué dice la raza del Guantapas? A ver, ya hay comentarios. Vamos a ver. Hijo, eso va a asentar aquí una... No, que Chuntillo todavía... Chuntillo. Hey. Carnal, hay muchos hombres que son abusados, carnal. No, de eso no lo dudo. Sí. Pero luego, luego ustedes dicen, no, que macho alfa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y son los más dolidos. Las mujeres son las que ponen el pelo en pecho acá y los hombres me están saliendo mal los compas. ¿Qué pasó? No, compa, ve nomás. El compa ese iba a empezar a chillar en el teléfono. Claro que no. Claro que sí. Nomás estaba sacándose... Zorrillo, por favor, dile a todas las mujeres que ya no me hagan tanto. Es que lo regañaron. Yo soy soltera y no todas los engañan. Aquí estoy yo. Ya ves. Vamos. Ay, ay, la bombón acá. Hoy la bombón Luis Fonsi dijo, aquí estoy yo. Buenos días, conejo y Zorrillo. Y si mi ex fuera Ben Affleck, pues sí, las veces que sean necesarias. De acuerdo con Zorrillo, para vengarme solamente. Uno que está feo. Y luego te aplauden, Chuntillo. No, no, no. That's what I'm saying. Vamos a ver qué hice por acá. A ver, a ver. A ver. Como dicen mis hermanos cubanos, patlasme y para coger el impulso. Ay. No, huarache tirado, ya no se levanta. Wow. Ya no es nada. ¿Qué hubo? Unos problemas después. El compa Ben Affleck. Que por cierto, se debería mencionar, Ben Affleck también ha tenido su número de exes. Ah, sí, pero haber regresado con ellas. Creo que con un buen sí, pero hace tiempo atrás. O sea, no tan reciente como ahorita. Estuvo con Jennifer Garner, quien ya platicamos. Gwyneth Paltrow, también una actriz. Salma Hayek, cómo no olvidar, en el 99. ¿Tú te acuerdas? Ah, cómo no. Yo apenas tenía un año. Jamie King, Diane Sawyer. Más recientemente la cubana Ana de Armas. Ana de Armas, hijo de sí. No, hombre, los dos bien conquistadores, este, casi, casi el uno para el otro, ya, ya mejor quédense. O sea, una ficha para la otra. Exacto. No puede ser. Se cancela, se cancela. O sea, que no pasa nada. Exacto. O sea, son de la misma camada, casi, casi. Bueno, es porque son famosos, pero vamos a ver acá los mortales como nosotros. Pasa esto aquí, Nostro. A ver qué dice la raza. Obviamente. A Z, buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. ¿Qué tranza? ¿Cómo anda? Aquí andamos, aquí andamos. Eh, ¿qué quieres comentarnos, carnal? ¿Te ha pasado eso? ¿Tú volverías algún día con un ex? No sabía, no me pasa, pero si en Monaco se dejaron, no hay por qué regresar. Ah, sí. Ah, o sea, tú dices, ¿sabes qué? No, no se puede regresar con un ex. No, 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 porque en Monaco se dejaron. ¿Tú no crees que una persona pueda cambiar tu ex? Y en esa otra vez, van a estar echando los trapinos al sol y se están acordando lo que dijiste antes. Y no, no, no. Ah, te van a recordar lo de antes, ¿no? O sea, eso. O sea, entonces, no, aquí no entra lo que se conoce como recordar, es volver a vivir. No, no manches, no manches. ¿Pero sabes si cuándo? No, 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 porque por algo se dejaron, doña Mano. Y sí, no, pues gracias a mi compa, chido. Gracias a mi compita por tu comentario, ¿quieres decir? No, que el recordar es volver a vivir a las 10. A las 10, las consagradas, es cierto que el compa Ramón. Con el compa Ramón saca otra llamada, a ver, por acá. La Z, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Chido, chido, mi compa. Con tenis. Eres gacho. Oye, ese Angelo está como el chorrillo. ¿Cómo? ¿Les gustan las picadas? ¡No, no, no, no! Pues bueno, no sé si la has probado. ¿Tú has probado las picadas? Les gustan las picadas, pero de yo-yo. ¡No, no, no! ¿Qué pasó, pues? Dale. Qué mal comentario el día de hoy, la neta, nada. Vamos con la Z llamada. ¿Qué te gusta? A ti, ¿está diciendo que te encantan? Pero la comida, no, no. Que hasta te chupas los dedos. No, no, pues sí. La Z, buenos días. Era Jennifer Lopez. Ella dijo, no, ¿sabes qué? Era Jennifer Lopez. Pero ahí fue, ¿sabes qué? Buenos días, chicos. A ver, por acá. ¿Qué dice? La bombón. A ver, bombón. ¿Qué dice la bombón? A ver. Hola, buenos días, conejo, zorrillo y chentillo. ¡Hey! Ese Burbucation anda perdido desde ayer el camarada. Repórtate, compa. A ver, da tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Regresamos con el ex o no? Saludos para todos. ¡Ah, eso! Lo llamó específicamente a Burbucation. ¡Ay, no, Max! Algo está pasando ahí. Ha de ser una de sus exes. Ha de ser la ex de la Burbucation. ¡Míster Burbucation! ¡Míster Burbucation! ¡Míster Burbucation! Tengo esa sensación. Teniendo niños en... ¡Papá! ¡Papá, hijo de... ¡Míster Burbucation! ¡Arriba, sacaleche! ¡Tira leche, compa! ¡Chuntillo, mi guachito! ¿Sí te comiste los frijoles del último saco que había o qué? Sí, sí, para estar fuerte. Si se va la vieja, regresar jamás. Jamás, dice. Ella se fue de la casa. ¿Y qué crees que dice, apa? ¿Qué? ¿Qué hizo? Como todo un macho, alba, pelo, en pecho, guarache de llanta. ¡Me traje otra cabrona! ¡Ahora! Ya cuando quiso regresar, ya estaba ocupado. ¿En serio? Y le dije, ni modo, mamacita. Te saliste, ya entró otra. ¡Ah! ¡Ah! El guarache que se estira, no hay que recogerlo. Bueno, de vez en cuando, nomás así, pero... Para probar, a ver si sigue igual de buena. Pero para juntarse ya. No, porque ya la badearon. Y vamos a menear a todos los mejores que menean a todos los otros coches y no huyo, pa. ¡No puede ser! ¡Chao, va!